Perfecto Juan Pablo, nos encontramos aquí precisamente como usted lo ha dicho frente al Parque de Bolívar en la Alcaldía de Ibagué donde pues como ustedes lo pueden ver ha temblado últimamente aquí en el Palacio Municipal de Ibagué frente a esta decisión que se ha tomado por parte de la Procuradora de la Nación y tenemos dos invitados a esta hora vamos inicialmente a saludar al concejal Flavio William Rosas Jurado uno de los más antiguos y conocedores del tema del cabildo ibagreño concejal, tenga usted muy buenas tardes bienvenido a Econoticias y muy amable por estar con nosotros Gerardo, muy buenas tardes, un saludo especial desde luego agradezco mucho la oportunidad al doctor Esquivel acompañado acá en este momento Bueno, su concepto en principio frente a este fallo que ha dado la doctora Margarita Cabello Bueno, hay tres razones de las cuales quiero resumirlo de una manera muy sucinta la primera es que en este proceso la Procuraduría concentró lo que corresponde al hecho investigativo, acusatorio y sanzonatorio de una sola vez, violando el artículo 29 de la Constitución Política la segunda, que es el debido proceso el acceso a la legítima defensa y demás la segunda es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto y le dio no recomendaciones sino algunas instrucciones precisas a Colombia en la cual la Procuraduría en hecho disciplinario no puede suspender, ni siquiera de manera transitoria, mucho menos retirar del cargo a aquellos funcionarios que fueron elegidos o fueron hechos por elección popular estamos hablando entonces la reciente sanción que ameritó para ellos para el alcalde de Medellín y el alcalde de la ciudad de Ibagué y la tercera creo que la concentración del poder no la podemos nosotros desvirtuar acá precisamente ocurre que más parece una obediencia el Ejecutivo Nacional a la parte judicial aunque no corresponde parte de la judicial pero la Procuraduría como un hecho de control disciplinable como un juez natural ha desvirtuado por ejemplo esos dos calificativos importantes como preceptos de nuestra Constitución entonces esperemos que esto no se le va a convertir en un boomerang normalmente cuando a una persona se le golpea estando en el suelo lo que hace es recibir mayor apego mayor fraternidad y solidaridad y de pronto esa campaña la cual ha sido estigmatizada en la ciudad de Medellín lo que va a obtener es mayor beneficio Juan Pablo lo escucha el concejal William Rosas concejal William ¿qué puede pasar con el alcalde de Ibagué? se anuncia que en Medellín podría haber tutelatón en favor del alcalde de Medellín ¿usted cree que el alcalde de Ibagué puede recurrir a un proceder similar para poder reclamar sus derechos que ya se ha explicado con vasta amplitud que son aparentemente violados por el carácter de ley que tiene el Estado colombiano suscrito con la Convención Americana de Derechos Humanos Internacionales? efectivamente creo que con una sola tutela reclamando los derechos basta no hay necesidad de una tutelatón pero aquí también es algo que se me olvidó es en la medida en que vivamos esta incertidumbre por más tiempo se va a perder la institucionalidad y lo que vamos a perder somos todos los ciudadanos estamos hablando de la ciudad de Medellín y la ciudad de Ibagué esperemos que un juez de tutela razonable constitucionalista pues pueda dar las garantías que prevé en nuestra carta manda bueno gracias ¿qué piensa de lo que está pasando con la Procuraduría General de la Nación? hay quienes dicen en medios nacionales que al alcalde de Ibagué lo cogieron fue de chivo expiatorio para poder como se dice coloquialmente poder fregar legítimamente a la segunda ciudad de Colombia Medellín en contra de Gustavo Petro bueno fueron dos situaciones primero que esto obedeció el pasado 13 de marzo transcurren ya casi un mes y de una manera expedita express lo combinan con lo que ocurrió con el alcalde de Medellín que han pasado 48 o 72 horas creo que involucraron echaron en una sola misma bolsa en una sola talega como lo decimos nosotros popularmente acá en Ibagué involucraron y están perjudicando al uno y al otro pero lo más importante es que aquí se están violando los preceptos constitucionales en Ibagué en Ibagué